Luego del terremoto de lunes, el Ministerio de Educación reveló que algunas escuelas habían resultado con daños leves. Hoy visitamos dos de estos centros de estudio ubicados en San Salvador y constatamos que las clases continúan de forma normal. Los centros escolares del país no fueron afectados en mayor medida por el terremoto de lunes anterior. De acuerdo al Ministerio de Educación, algunos resultaron con daños leves. En San Salvador, el Ministerio reportó cuatro escuelas afectadas con daños menores. Uno de estos es el Centro Escolar San Simón en Mexicanos. De acuerdo a los profesores, la mayor amenaza ante un terremoto es el muro perimetral. Las clases siguen con su normalidad de desarrollo. Entonces, por el fenómeno que se dio y la cantidad de agua que ha caído, tenemos riesgo a un deslave. Otro de los centros educativos que, de acuerdo al Ministerio de Educación, se encuentra con leves daños es la Escuela República de Alemania, ubicada en la colonia Panamá de esta capital. Esta tarde las clases ya habían finalizado. Sin embargo, Marcelino Pérez, vigilante del lugar, nos confirmó que continúan de forma normal, pero que se han tomado algunas medidas de precaución debido a la separación de una de las paredes. En ambos centros escolares esperan que las autoridades tomen acciones cuanto antes para reparar lo dañado. El Ministerio tome cartas en el asunto y mande la inspección para nosotros estar seguros con la población estudiantil. Ya vinieron ellos a ver ya ellos ya. ¿Y qué les han dicho? Sí, que van a venir a trabajar. Afortunadamente, en esta ocasión el terremoto no fue en horario escolar. Sin embargo, tras consultar a algunos alumnos, ellos aseguran estar preparados para actuar de la forma adecuada durante una emergencia de ese tipo. ¿Y qué estabas haciendo cuando tembló? Acostado. Durmiendo. Si hubiera sucedido cuando estabas en la escuela, ¿qué tenías que hacer? Tomar calma y salir. Aquí nos han enseñado todo eso. ¿Qué les han dicho que hagan? De que debemos de salir en calma y que nos debemos correr. Estamos haciendo esos simulacros para pues en el momento llegado poder resguardarnos de cualquier situación que se presente. Las actividades para educar a los estudiantes de cómo actuar en caso de una emergencia se llevan a cabo en esta escuela en un periodo de cada dos meses. Para este próximo viernes ya estaba programada de antemano una actividad en la cual se llevará a cabo un simulacro para saber actuar en caso de terremoto. José Eduardo Sánchez para Tele2. Gracias.